¡Suscríbete al canal! Fiestas estaban de gala Y carreras había en ese rancho Allá cerca vivían unos indios Y muy pobre también un chamaco En un burro cruzó unos cerritos Para ver las carreras de cuacos Un señor se topó en el camino Y le dijo ¿Por qué tanta prisa? No llevaba guaraches el niño Y muy rota traía su camisa Voy a ver lo que a mí más me agrada Y aunque no me dejó mi mamita Al señor le causó gran tristeza Y le dijo yo voy a ayudarte Llévate este morral con dinero Y le vas a topar a los grandes Llévate este caballo es muy bueno Y no digas dónde lo compraste Así como el señor se lo dijo A los grandes se arrimo a retarlo Aquí traigo un morral con dinero Todo el puño yo quiero apostarlo Mi caballo es prieto frente blanca Y de nombre le llaman el diablo Cinco veces ganó aquella tarde Y muy fresco el cuaco se miraba Juan Morrales ganó con dinero Aquel niño que tan pobre estaba De inmediato regresó a su rancho Porque su madre lo regañaba Ya muy noche llegó hasta su casa Despertando le dijo a su madre Aquí tienes dinero mamita Ya no quiero que pases más hambre Un señor me cambió por mi burro Un caballo prieto pura sangre Con delirios que traes en tu mente No mamá afuera está amarrado De inmediato salieron a verlo Y no más al burrito encontraron Conclusiones sacaron mil gentes De que el diablo se lo había prestado